¿Ya saben qué pasa, chicos? ¿Sí, verdad? DJ ¡Suéltamelo! ¡Tiempo! Yo soy esta, hermano, verás como el equipo en los pedazos Que me parece que he venido a verte y a detener al maltrato a ese si le doy la muerte Mira, ¿saben qué me río? Detiene el freestyle Porque cuando hay monstruos de hostilos no lo veis ¿Saben qué es la puta? Dame que un gato es un porro y como mucho le echa 016 De 12 a 16, cuchillada al hijo de puta que ha soplado a su mujer Porque me parece que yo le voy a despedir Le voy a clavar en el cuello para dar placer Mira, fin, beneficio, voy sobra de fin Y por eso siempre te lo suelto así Porque yo soy de enseñar, boxeo a las mujeres Y luego que al maltratador le rompan la nariz Claro que se va a desabonar a mí Dice que no quiere pero nunca me mantiene el fin Por eso que me pongan al retratador delante Que sin más te voy a destruir Mira, ya lo sé, mi fin Porque cuando vengo yo sí cuando voy a destruir Porque sabéis que yo siempre voy sobra de fin Y cuando me supo en el fin mi pana doy patada como alí Porque me siento alí, papá, verás otra al final Si bien así se va Me parece que no va a poder representar Porque venido para él más brazo reventar A tiempo ¿Tocamos o no? Uno, ¿verdad? Jurado, ¿qué tal habéis? ¿Ya sabéis que gana? ¿Seguro? ¿No replicas? Jurado En tres Uno Tenemos réplica, familia Quieras más ruido para la réplica, por favor DJ Suéltamelo En tres Uno 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 Me gusta Me duro Yo le quito el conjuro Si querés hacerlo yo en un momento hago más por culo Lo mando todo Que yo aquí lo mejoro Yo valoro el amor, no valoro ese oro Y ya sé que tengo jardo y bacano Por eso en la improvisación lo suelto dos veloces hermanos Y el experto cuando vengo siempre te la clavo Y es que no es el conjuro El conjuramiento del viento El amor de mis hermanos De mis hermanos Cuántas veces he llorado porque alguno me ha cortido las manos Me sudo la joya porque yo me he girado Y el que estaba atrás pues a tomar por culo mi hermano Y ya lo sé, a tomar por culo el señor porque no hace Como que el tiempo lo juro porque saben que al final tengo la estructura Claro me lo estructuro que es una locura Que al final si mato a cura verás que tiro pa' arriba Me sudo la joya ya toda esta vida Yo solo quiero encender a la gente que me anima La gente que me anima yo lo entiendo Cuando vengo tengo arrima con los perchos Porque sabes que no puedes compararte en este templo Cuando te da golpe es un pasado pisado por el paso del tiempo Por el paso del tiempo pasado pisado Pero era pesado y yo cojo lo he maltratado Venga, vamos Y al final se ha ido El verbo es el mejor Y sobre todo si estás fluido La última La, que es la última mi hermano Cuando vengo lo estructuro Todo duro y todo bacano Porque te sale tonjuro Si lo suelto todo clavado No te vas con maltratado Después de guerra aún maltratado Tiempo Yes Muy bien